Fui diagnosticada con cáncer en marzo del año pasado. Dijeron que ya no había solución para mí. Mírenme, aquí estoy. Yo estoy muy agradecida con LuceriaGel. Mi nombre es Marlene. Yo llegué aquí, fui diagnosticada con cáncer en marzo del año pasado. Fue un momento muy difícil. Hicimos todos los procesos que tuvimos que hacer con la medicina, pero después resultó que ellos dijeron que había que sacar el estómago. Sacaron completamente el estómago. Pasé por quimioterapias y todo ello, pero un amigo me refirió aquí a LuceriaGel. Al principio no sabía ni de qué se trataba, pero llegué a este lugar. Y creo que llegué al lugar perfecto, al lugar exacto donde yo debía haber llegado. La verdad es que estoy muy feliz. Este testimonio lo estoy haciendo para muchos aquellos pacientes que en este momento están atravesando un cáncer o cualquier enfermedad y están en cualquier desesperación y creen que ya no hay salida. Sí hay salida. Sí hay. En este lugar ellos se han interesado tanto por mi salud y han dado lo mejor. Señor, yo vine aquí a Miami para despedirme. Vine a decirle adiós a la vida porque dijeron que ya no había solución para mí. Míreme, aquí estoy. Mi cabello volvió a salir. La gente me ve y dice, te ves como 10 años menos. Ellos empezaron a hacer el tratamiento de ozono. El doctor Roberto, él empezó a hacer todo lo que debía de hacer, todo lo que debía de tener este cuerpo. Muy agradecidos, muy felices. ¿Por qué? Porque cuando atraviesas estas situaciones así y los médicos te disparan a quemar ropa y te dicen, ya no hay solución. No solo vas muriendo tú poco a poco, sino también tu familia. No solo atraviesas tú la depresión, sino también la familia. Un punto muy importante es el apoyo familiar. Pero el apoyo que me han dado también aquí en Useriahel es maravilloso. Creo que mi familia es la más feliz ahora. Mis hijos, mi esposo, mis nietos. O sea, aquel dolor que un día tenía, aquel llanto que nos acobijaba a todos, aquella tristeza, aquella desesperación ya pasó. Porque ellos han visto los resultados. La gente que me conoce ha visto los resultados. Hay muchos que están diciéndose a qué hizo, a dónde fue, qué pasó. Y yo les recomiendo que vengan acá a Useriahel. Si ustedes quieren llamarme, también pueden llamarme si gustan. No es una mentira, es una realidad lo que estoy viviendo. Es vida la que me han entregado. Normalmente los cambios siempre tienden a ser un reto. Y aparte de un reto, tienden a dar miedo, ¿verdad? Pero la verdad es que, como yo le decía al señor Roberto, primero Dios que da la vida, luego Roberto, que está siempre ahí como ese support. Aunque tú digas no puedo, él dice tú sí puedes. Si aquello que estabas haciendo antes es lo que te ha llevado a esto y te estaba matando, tienes que cambiar tu manera de comer, tu manera de ver las cosas, tu manera de vivir. Fue un reto, Juan. Pero la verdad es que sí se puede. Con todos los suplementos, con todo el cambio de alimentación, o sea, sí se puede. Bueno, les diría que luchen, que no se pueden tirar ahí en un sofá o en una cama a morirse. Que no hay peor lucha que la que no haces. Que es bonito vivir, nadie se quiere morir. Que no solo por ti, sino por toda tu familia, porque tu familia también pasa momentos difíciles, que muchas veces ni te lo demuestran. Pero que yo sé que mi familia, estando a solas, mis hijos, mi esposo, mis nietos, han pasado un momento difícil. Es decir, tienes que levantarte de ahí donde estás. Tienes que tomar la fuerza. Tienes que decir, yo puedo. Porque si puedes, ¿sabes qué? Sigue luchando hasta el final. No te des por vencida. Y de veras, no es porque nosotros aquí queremos agarrar fama, ni queremos exaltar hombre. Pero yo estoy muy agradecida con Lucería Gel. No me han visto como un número más. No me han visto como un paciente. Me han tratado como familia. Y estoy muy agradecida con ello. Vale, nosotros también estamos muy agradecidos de haberte conocido. Sabes que para nosotros tener una persona muy especial. Disculpa que alguna de estas preguntas la haya sentido, hacerte sentir un poco triste. Sé todas las cosas que han pasado, o en su gran mayoría. De igual manera, muchas gracias por esta entrevista. Espero que a muchas personas les ayude. Y personas que estén en esta situación puedan enfrentarse y volver a recuperar la fe y la vida. Amén. Amén. Muchas gracias. Espero que estén bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.